Tanto Yucatv desde Tuxpan ahora aquí estamos en el club de pesca Tuxpan AC pues así es mis amigos así es mis amigos este pues tenemos una diversidad de actividades en este puerto de Tuxpan aquí tenemos lo del club de pesca es una actividad marítima y que muy pocos muy pocos de nuestros alumnos de nuestros hijos pues le hablamos de la riqueza natural pues amigos este yo los quiero invitar padres de familia madres tutores maestros que inculquemos la variedad de cosas de actividades que tenemos en nuestro estado es en nuestro estado es muy rico mucho muy rico tiene tiene los climas que uno se merece y tenemos litorales tenemos valles tenemos zonas desérticas montañas ríos agua pero pues hay que enseñar a cultivar el respeto a la naturaleza nuestros 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 hijos nuestros nietos nuestras generaciones porque este si no cuidamos el medio ambiente pues nos estamos haciendo daño cada vez más si paseo en lancha dice aquí esta es otra actividad paseo en lancha si paseo en lancha y pues este es algo maravilloso salir en la mar conocer un poco de la vida marítima y este pues tratar de inculcarle a nuestros niños a nuestros hijos nuestros nietos nuestros bisnietos la verdad este es algo que nosotros tenemos que promover esas cosas porque este después nos quedamos corto cuando el joven ya empieza a buscar que va a estudiar y desgraciadamente a veces no tienen ni la menor idea entonces hay que sacarlos de vez en cuando a visitar las terminales marítimas este los aeropuertos para que vean los barcos en este caso estamos en este aquí donde pues es parte de la terminal marítima que tenemos aquí en tuxpan este pues aquí constantemente sube y baja el agua aquí se ve como está el movimiento de agua y lodo entonces ahí están unos barcos camaroneros ahí están las lanchas este cortitas ahí hay unos camaraderos ahí hay unos barcos ya cargueros se ve que son cargueros son de grúa pues eso es importante amigos hablarle a nuestros a nuestros niños a nuestros hijos que este valoren lo que tiene méxico y este y uno pues es una de las oportunidades que puede estudiar estudiar es este la vida marina verdad descubrir cómo es la vida marina en este caso pues este vamos a ver este quién nos puede este inducir enseñar encauzar para que este nosotros pues este podamos conocer más de qué se hace porque muchas veces este a veces nos quedamos este si no tenemos tierras para cultivar tierras para para este para sembrar cultivos frijol maíz chile y todo eso nos frustramos pero mire nada más la riqueza que es nuestro estado de veracruz tiene bastante diversas actividades aquí le estoy hablando exactamente de la cuestión marítima ahí está el barco ahí están los barcos y aquí está este pues la oportunidad padres padres madres madres jóvenes tutores que enseñemos a nuestros hijos a valorar los recursos naturales y sobre todo trabajar como ingeniero verdad este en la naval este ser este marino buzo no sé verdad algún este biólogo marino y pues este esa es una actividad que se requiere verdad bueno amigos este ya vieron este la riqueza que tiene nuestro estado saludos y saludos amigos todos todos sin nombrar toda la república y todos los amigos que nos ven fuera fuera de del país fuera de nuestras fronteras en la parte este euro por ahí en europa hay amigos que están allá y vamos a titular el el video tuxpan te espera visite hay turismo hay ya libertad para estar siempre y cuando hay que cuidarse mucho de la pandemia si no se ha ido totalmente pero hay que hay que salir hay que salir valientemente este a enfrentar la vida los alumnos ya están en sus salones los maestros ya están con todo ahorita los maestros felicidades pues este pues ahí está los dejo con esta vista maravillosa del mar tuxpan y tanto yuca tv todas las voces no dejes de suscribirte y activa tu campanita escribe tus comentarios déjenos ahí tus comentarios y no olvides compartir con tus amigos y tus conocidos en las redes sociales saludos un abrazo bendiciones dios para ti dios este tiene estas bendiciones gracias gracias